No, 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 no me cambien el discurso como ustedes siempre lo hicieron. No, sí, no, es verdad lo que digo. Siempre se van, chau. Siempre se van. Pero de verdad, si es un mentiroso cereal. Y todo esto que están acá, de verdad lo digo. La gente se está muriendo de hambre, no tienen trabajo, hacen cualquier cosa y en serio vienen. Yo voy a aplaudir a un tipo de esto. Me hubiera encantado que hubiera hecho un buen gobierno. No esto, de verdad, no esto. Ayer había gente llorando porque le falta laburo, porque no tiene que comer y estos sinvergüenzas es lo que hacen. Yo, a mí no me paga nadie, ¿me entendés? A mí no me paga nadie. Yo simplemente lo digo porque lo siento, porque lo veo, porque la gente no tiene que comer. Porque sentás cinco chicos en una mesa para darle comer, para darle el pan. Decime cuántos pueden.